¿Quiénes son los disertantes de esta modalidad virtual? Si no me equivoco, la UNL también, o sea, las dos prestigiosas entidades académicas, van a estar Hugo Sigmund, nada más ni nada menos, el hombre del momento, creo yo, porque hay mucha expectativa sobre la vacuna, la famosa vacuna que se está desarrollando entre AstraZeneca y Oxford. Esteban Lobardía, que es CEO de Terrayín, y también Fabián Bay, que es también, digamos, de una empresa Bioseres, Civic, así que, bueno, vamos a estar conversando con ella. Alicia, ¿cómo estás? Juan y Rodrigo, Héctor, Paola, te estamos saludando, ¿cómo andás? Hola a todos, acá encerrada en Rosario, cuidándome mucho, espero que todos nos cuidemos, estamos atravesando un momento muy, muy complicado de la etapa de contagio, así que, en homenaje a todos los trabajadores de la salud, creo que nos tenemos que cuidar y cuidarnos entre nosotros. Así que, bueno, yo te agradezco la difusión del evento de Bioeconomía, que hoy es nuestro octavo encuentro, y hoy abordamos el tema de salud humana, y lo abordamos en el enfoque de la bioeconomía y de los insumos para la salud. En el medio de la pandemia es más fácil que nos entiendan, porque vamos a hablar de vacunas, por ejemplo, pero también vamos a hablar de la edición génica y cómo cambia y revoluciona todo el enfoque de atención de la salud y de los medicamentos a partir de que conocemos el genoma humano. Cómo eso hacemos que sea una cuestión virtuosa para todos y mejorar la salud, cómo se relaciona lo público con lo privado, y como vos decís, estamos muy orgullosos, y salimos en un horario complejo, a las 15, porque es un horario de trabajo. Ya, ya enseguida, apenas terminás de hablar con nosotros, ya arranca de forma virtual. Por el canal de YouTube de la usina social y por el Zoom de la usina social, está en todas las redes sociales, pueden entrar, es libre, gratuito, y va a estar Hugo Sigman hablando de la vacuna de Oxford, la vacuna que tenemos la esperanza de que llegue rápido a la Argentina para que definitivamente tengamos una pospandemia, ¿no? Porque hasta que, como vemos en todos los lugares del mundo, hasta que no tengamos vacuna, y lo que queremos saber es cómo vamos a acceder a la vacuna. Así que estamos primero muy agradecidos a Hugo Sigman, ese empresario argentino que sale desde Madrid y donde nos va a hablar de todos estos temas y obviamente de la vacuna de Oxford. Lo interesante de todo esto es que hubo idas y vueltas en las últimas dos semanas con respecto a esta vacuna y la fase 3, ¿no?, de su prueba. Ahora, se corroboró que algunas falencias que tuvo justamente la fase 3 en una de las pacientes de las voluntarias, fue por otro tipo de patología, no por efecto de la vacuna. O sea que ahora van a ir a una fase 4 y dieron plazos, se jugaron con plazos. Entre diciembre y marzo estaría la vacuna. Esto generó muchas expectativas. Hoy lo vamos a escuchar de su propia voz y yo lo que quiero resaltar es que cuando un laboratorio cualquiera fuere, frena un avance de un producto farmacéutico para analizar en profundidad los efectos secundarios, como sabemos que cualquier medicamento lo tiene, nos da una garantía de seguridad. Nosotros tenemos que estar alerta de que esto no sea un negocio, obviamente para los laboratorios, para el sector privado, están interesados en desarrollar productos, ganar dinero, eso es parte de esto. Pero nosotros tenemos que velar por la seguridad sanitaria de la población y garantizar que los productos que usamos cumplen con el fin determinado y no tienen efecto secundario. En esta carrera de desarrollo de la vacuna que nos obliga a esta pandemia inesperada a la que todos estamos sufriendo, pero no por absurarnos y anticiparnos unos meses tenemos que poner en riesgo la salud de la población. Así que que hayan detenido y lo hayan comunicado y lo hayan hecho pública, yo creo que es un rasgo de responsabilidad social y de hablar de una empresa que está trabajando seriamente. Pero todo esto lo vamos a hablar en pocos minutos más con Andrea Ugoldi y con estos tres empresarios argentinos que nos llenan de orgullo y nos llenan de esperanza porque también vamos a mostrar un sector económico que puede desarrollarse, crecer en la Argentina, exportar y generar empleo. Vamos a ver el caso de Terragene, que son dos jóvenes universitarios, investigadores del CONICET, que hoy tienen una empresa que exportan a más de 190 países. Creo que escuchar la experiencia de Terragene es también inspiradora y en el medio de tantos problemas empezar a encontrar lucecitas por donde transitar la salida de la crisis. Y yo obviamente agradezco a la UNL que nos ha prestado un apoyo en la persona del rector y en la persona de Javier López Berger incondicional a lo largo de todo este ciclo y también al INTA de Santa Fe porque no solo hablamos de salud humana, hablamos de salud vegetal, hablamos de salud animal. Así que la UNR también nos está acompañando y estamos pensando cómo salimos de la crisis y con qué instrumentos. Yo te digo que esto es una de las disertaciones más importantes que he visto, por lo menos anunciadas a nivel nacional y latinoamericano. Tenerlo a Hugo Sigman, que puede ser uno de los baluartes de esta carrera contra ver quién tiene la mejor vacuna o la vacuna más efectiva, etc. Pero rozarlo con personas que pasan desapercibidas en la provincia de Santa Fe como también el caso de Civic Bioseres, que exporta por miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares y eso no lo sabemos en la provincia de Santa Fe. Exacto, y son investigadores de nuestras universidades y de nuestro CONICET. ¿Cómo se transforma una investigación científica en el laboratorio y se transforma en un producto y en una empresa? Ese es el desafío y la tienen ustedes ahí a Raquel Chang, que para mí es un ejemplo, es una genia, y la tuvimos hace otros días en nuestro sitio. Así que bueno, creo que en el medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tantas cosas, tenemos que poder encontrar todos juntos, aliviar a las personas que más están sufriendo, entender que esto lo tenemos que traspasar entre todos y bajar un poco los decibeles desde la política para llevar soluciones a la gente y no más problemas. Alicia, bueno, te dejamos para poder ser parte justamente organizadora de esta linda... Bueno, si no pueden entrar ahora al canal de YouTube, le vamos a mandar editados los videos para que puedan pasarlo en sus programas de televisión o en sus programas de radio. Usina social, en el canal de YouTube. La usina social. La usina social. Sí, en el canal de YouTube, la usina social, ahora a las 3 y 5 arrancamos. Imperdible, imperdible. Gracias Alicia, un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias.